Muchísimas gracias al Grupo RPP por la invitación, al Sistema de Naciones Unidas en el Perú y a la Delegación de la Unión Europea por haber hecho posible que muchos de los que no vivimos aquí hoy estemos pudiendo compartir este momento con ustedes. Bueno, mi participación en este evento y en esta primera exposición tiene que ver justamente con... Ponemos la primera, a ver si funciona. Ahí está. Bueno, como les decía, mi participación en esta exposición tiene que ver básicamente con compartir con ustedes una investigación que nosotros desarrollamos desde ONU Mujeres y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el año 2016 y parte del año 2017, que como ustedes pueden ver en el primer slide, tiene que ver con experiencias promisorias de masculinidades no violentas y corresponsables en el ámbito de los cuidados en América Latina y el Caribe. Ahora vamos a ir viendo de qué se trata semejante título, pero básicamente la idea es compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas de distintas experiencias que se están desarrollando fundamentalmente desde la sociedad civil en la región de América Latina y el Caribe y esto también incluye algunas experiencias promisorias aquí en el Perú para entender de qué manera se empiezan a deconstruir algunos mandatos sociales que han puesto como eje central una cultura patriarcal. Voy a comenzar fundamentalmente con algunos puntos de entrada. La primera pregunta dice si los hombres y mujeres somos diferentes biológicamente. ¿Quiénes creen que sí? ¿Quiénes creen que no? A ver, ¿los que creen que sí? Bueno, bien, bien. ¿Quiénes creen que no? Bueno, a ver, hombres y mujeres somos diferentes biológicamente. ¿Por qué? Porque nacemos con una corporalidad diferente, nacemos con un sistema cromosómico diferente, XX para las mujeres, XY para los hombres. Tenemos una genitalidad diferente, un sistema endócrino diferente. Y esta diferenciación binaria explica el sexo de una persona, hombres y mujeres. Sin embargo, las diferencias biológicas no son las adecuadas ni tampoco son suficientes como para explicar por qué los hombres han gozado de muchos más privilegios que las mujeres. Entonces, este es un primer punto de entrada fundamental, entender que somos diferentes en términos biológicos. Ahora bien, ¿dónde encontrar entonces la explicación de por qué han existido estos privilegios para unos y cercenados los derechos para otras? Bueno, la respuesta no debe hallarse en la biología, sino fundamentalmente en la cultura. Es desde el momento en que nosotros nacemos que aprendemos a ser hombres y a ser mujeres. Y esto es en función del sexo que ha sido asignado al momento de nacer. Y esto que aprendemos culturalmente tiene que ver fundamentalmente con ciertas expectativas sociales respecto de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en un determinado momento y en un determinado lugar de la historia. No es lo mismo ser hombre o ser mujer en Perú que ser hombre o ser mujer en Yemen, que es el país más desigual del planeta. Digamos, hay diferencias que tienen que ver con el lugar y el momento en el que unos y otras nacemos. ¿Y qué aprendemos desde el punto de vista cultural? Bueno, que para ser hombre hay que ser, aquí tenemos algunos atributos asociados a esta visión tradicional de la masculinidad, aprendemos que para ser hombres hay que ser machos, racionales, fuertes, calculadores, no expresar sentimientos ni emociones, heterosexual, proveedor, calculador, racional y por sobre todas las cosas ser el proveedor. Hoy se habló mucho aquí de los roles de género, ¿no? El rol masculino asociado a ser el proveedor. Y las mujeres, desde esta visión tradicional de la masculinidad, aprenden que para ser una verdadera mujer, según esta misma visión, deben ser delicadas, femeninas, sensibles, deben sí demostrar los sentimientos y deben asumir el rol como mujeres cuidadoras. Estos son los famosos mandatos de género que aprendemos ya desde tempranas edades. El tema es que estos roles y estos mandatos de género aprendidos impiden a los hombres ser o mostrarse débiles en algún momento de sus vidas, ser afectuosos, pedir ayuda, demostrar sentimientos, ser corresponsables con las mujeres en el ámbito de los cuidados, no ser violentos, ¿sí? Porque está, digamos, equiparado esto culturalmente de que todo hombre para ser un verdadero hombre debe ser violento. Y todo esto lo hemos aprendido fundamentalmente a través de la cultura y de una cultura en particular que es la cultura patriarcal. De esto se trata el patriarcado, que tanto también se habló en los dos ejes anteriores. ¿Cuál ha sido el método utilizado por el patriarcado para sostenerse cuasi imperturbablemente durante la historia de la humanidad? Bueno, básicamente vamos a reducir, en una presentación breve, vamos a reducir a dos grandes estrategias que ha utilizado el patriarcado para perdurar como un sistema de dominación hegemónico. El primero de ellos tiene que ver con un dispositivo de control que es el ejercicio de las violencias masculinas. Hoy estamos aquí como parte de los 16 días de activismo del Sistema de Naciones Unidas conmemorando el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, la violencia masculina no la debemos utilizar en singular, sino en plural. Los hombres hemos aprendido desde muy pequeños a que la forma para tramitar los conflictos micro y macro sociales, es decir, los conflictos al interior de la familia, como los conflictos que se suceden a nivel de la comunidad y a nivel país, se deben resolver por la vía del conflicto, por la vía de la violencia. ¿Cuáles son entonces estos diferentes tipos de violencia? Por un lado tenemos la violencia contra las mujeres, pero también hay otras dos formas del ejercicio de la violencia masculina que son la violencia que los hombres ejercen contra otros hombres y la violencia contra sí mismos. Este es un dispositivo de control que ha utilizado el patriarcado para caracterizar a la masculinidad. Ahora, para demostrar que esto no es simplemente teoría, sino que esto es hechos contundentes, voy a compartir con ustedes algunos datos concretos, estadísticos, que confirman el ejercicio de las violencias masculinas en plural. Ahí ustedes van a poder leer algunas de las afirmaciones con datos contundentes de distintas organizaciones a nivel internacional que confirman el ejercicio de la violencia contra las mujeres y me voy a detener básicamente en una de ellas, que es muy contundente por el dato mismo, que tiene que ver con que las mujeres en el planeta, una de cada tres mujeres en todo el planeta, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, en algún momento de sus vidas ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja íntima o expareja o compañero sentimental. Estamos hablando del 35% de las mujeres en el planeta en algún momento de sus vidas ha sufrido violencia por parte de un hombre. Algunos datos para el Perú. Aquí ustedes pueden ver los datos concretos de mujeres muertas por razones de género y ahí vemos el caso de Perú que ocupa el cuarto lugar en la región, según el registro de feminicidio del Ministerio Público del Perú del año pasado, datos de 2017, y estos son datos que nos ofrece la Cepal del 2018. Y estos son datos que están expresados tanto en números absolutos como en tasas por cada 100.000 habitantes. Las muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o expareja íntima, entonces acá tenemos claramente quién es el perpetrador de la violencia. Aquí el Perú ocupa el séptimo lugar en la región, entre los países que forman parte de la muestra que analiza la Cepal. En este gráfico, para ir rápido, podemos ir viendo, si bien ha habido un decrecimiento de la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual en el periodo 2009-2017, seguimos encontrando el 61,5% para el caso de la violencia psicológica, el 30,6% para el caso de la violencia física y el 6,5% de violencia sexual. Si bien, insisto, ha habido un decrecimiento, podemos seguir confirmando una tendencia bastante preocupante. En este gráfico ustedes van a poder ver un poco lo que les decía recién, que la violencia no se ejerce solamente contra las mujeres, sino también entre los hombres. En este gráfico ustedes pueden ver las muertes violentas asociadas a hechos delictivos, dolosos, y desde el 2011 hasta 2017 ustedes pueden ver que ha ido en un permanente aumento. Y si ustedes comparan este gráfico con el que sigue, van a poder ver que la prevalencia de aquellas personas que sufrieron una muerte violenta por delitos dolosos, siempre está en una posición mayoritaria los hombres. Es decir, son los hombres quienes más mueren, ahí ustedes pueden ver que prácticamente es el 80% contra el 20, para buscar un promedio, desde el 2011 hasta el 2017 hay una prevalencia mayor de hombres que han muerto por hechos delictivos dolosos. Pero la muerte también, pero el ejercicio de la violencia no solamente se expresa en términos de muerte, digamos, los comportamientos violentos, los comportamientos de riesgo, también nos muestran las estadísticas que hay una mayor prevalencia por parte de los hombres. Y en este gráfico, en esta torta, ustedes pueden ver el porcentaje, el 71% de los hombres son quienes están más involucrados en accidentes de tránsito contra 19% las mujeres. Es decir, hay un mayor comportamiento de riesgo asociado, por ejemplo, en este caso, a los accidentes de tránsito, pero también hay otros ejemplos como, por ejemplo, el consumo de sustancias ilícitas, el consumo de alcohol, tabaquismo, en donde hay una mayor prevalencia masculina por sobre las mujeres. La violencia también se ejerce contra sí mismos, decíamos anteriormente. Y en este caso, entonces, encontramos prácticamente también entre un 60 y un 70% desde 2004 hasta el año 2013, una mayor cantidad de hombres que son quienes cometen los suicidios por diferentes razones que tienen que ver, por ejemplo, sin ser lineales, pero digamos que tiene que ver básicamente con esta incapacidad por parte de los hombres de pedir ayuda en el momento oportuno. Y esto tiene que ver básicamente porque aprendemos desde temprana edad que pedir ayuda es un síntoma de debilidad y la debilidad está asociada a la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es una cuestión relacionada con las mujeres. Digamos, el sexo débil desde la visión tradicional de la masculinidad tiene que ver con estos comportamientos femeninos. Por lo tanto, muchos hombres no piden ayuda a tiempo y terminan tomando las peores decisiones. Ahora bien, también se ha dicho en el primero de los ejes, se ha trabajado el tema de la mujer emprendedora y hemos visto unos roles diferenciados entre hombres y mujeres. Y este ha sido el segundo dispositivo de control que ha utilizado históricamente el patriarcado para dominar a las mujeres. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la división sexual del trabajo. Es decir, la visión tradicional de la masculinidad ha adjudicado unos roles diferenciados para mujeres y para hombres y esto lo hemos aprendido ya desde tempranas edades. Como si hubiera algo en los genes de la mujer que indicaran que ellas tienen más capacidad para poder dedicarse a roles que tengan que ver con las tareas de cuidado. Tanto los cuidados directos que tienen que ver con el cuidado de las personas como los cuidados indirectos. El aseo, la lavandería, sacar el perro, llevar al hijo al médico, etc. Esas tareas de cuidado son las que han estado mayoritariamente, las que han recaído mayoritariamente en los hombros de las mujeres. Y para esto también les traje algunas estadísticas que confirman. Según, por ejemplo, datos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de este año, el 76% del trabajo no remunerado, es decir, el trabajo de cuidados, recae sobre las mujeres. Y datos, algunos datos directamente en el Perú que también fueron comentados en el primero de los ejes. Aquí vemos básicamente el promedio de horas que hombres y mujeres dedican a las tareas de cuidado. A excepción del primero que tiene que ver con las necesidades personales en donde hombres y mujeres dedicamos más o menos el mismo tiempo, prácticamente en el resto de las actividades las mujeres dedican muchas más horas por día promedio que los hombres. Aquí ven también el porcentaje de la población de 12 años y más que participa en las actividades diarias por sexo que termina ilustrando lo mismo que veíamos recién. Pero también estos roles asignados, estos roles de proveedor para el hombre y el rol reproductivo para la mujer también impactan negativamente sobre la autonomía económica de las mujeres. Y entonces aquí nosotros podemos ver lo que también fue comentado en los paneles anteriores relacionados con la cantidad, la población, el porcentaje de la población sin ingresos propios por sexo. Y aquí vemos cómo en el Perú prácticamente el 25%, es decir, un cuarto de la población no percibe mujeres, no perciben ingresos propios, lo que impacta, como decía, en su autonomía. Estos son datos del índice global de la brecha de género del año 2017, según el World Economic Forum de este año, y en donde indica claramente, ustedes pueden ver en este primer gráfico, que hay una brecha de género importante en términos del acceso de las mujeres a la política y una brecha también importante de género en relación con la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Sí, Perú se ubica, afortunadamente, en una cuasi-paridad en relación con la participación de hombres y mujeres, tanto en cuanto al acceso a la salud como en cuanto al acceso a la educación. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde ONU Mujeres y la agencia USAID? Identificamos experiencias que intenten deconstruir estos dos dispositivos de control. Por un lado, las violencias masculinas y por otro lado, la división sexual del trabajo. ¿Qué hicimos? Básicamente, identificamos y elaboramos un mapeo regional con algo así como 154 experiencias a nivel regional que justamente intenten deconstruir este modelo de masculinidad hegemónica que aprendemos desde temprana edad. Sistematizamos toda esta información de fuentes primarias y secundarias, es decir, realizamos prácticamente 46 entrevistas en profundidad a expertos y expertas en todos los países de la región. Elaboramos un informe para cada una de las experiencias. Aplicamos unos criterios técnicos que ustedes van a poder leer y profundizar en la publicación que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Sistema de Naciones Unidas va a publicar por medios virtuales y luego de aplicar estos criterios identificamos 42 experiencias promisorias. ¿Qué aprendimos de estas experiencias? Básicamente, lo que aprendimos es que para construir una masculinidad no hegemónica debemos fundamentalmente eliminar las violencias masculinas por un lado y promover una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito de los cuidados. Cuando hablamos de masculinidades no hegemónicas que es un término que nosotros empezamos a acuñar desde esta investigación estamos hablando de masculinidades que intentan desafiar esos patrones socioculturales que aprendemos desde temprana edad relacionados con el ejercicio del uso de la violencia y roles diferenciados según el sexo asignado al momento de nacer. ¿Cuáles son los beneficios que le trae a hombres y mujeres? Esta placa es muy importante porque permite identificar los costos del patriarcado. ¿Cuáles son en definitiva los beneficios que nos trae a hombres y mujeres el hecho de que empecemos a deconstruir estos patrones hegemónicos de la masculinidad? Y ahí ustedes van a poder ver en esta placa que cuando los hombres empiezan a dejar de lado esta sensación de que para ser un verdadero hombre hay que usar la violencia y que según ellos no debieran ocuparse de las tareas de cuidado cuando empiezan a aflojarse cuando empiezan a dejar de lado este tipo de imaginarios y construcciones que hacen parte de la identidad masculina comienzan a sentir menos presión social. ¿Sí? Comienzan a sentir una menor presión a ser permanentemente hombres que tienen que estar demostrando su hombría que tienen que estar demostrando su masculinidad que tienen que estar demostrando que son proveedores que tienen que estar demostrando que son exitosos. Al mismo tiempo pueden disfrutar y experimentar una paternidad responsable cuando un hombre justamente puede tener la posibilidad de compartir los roles de cuidado directos e indirectos junto con su esposa o con su pareja va a poder disfrutar también del crecimiento de sus hijos y sus hijos e hijas van a también empezar a disfrutar de ese rol paterno que muchas veces está ausente producto de esta presión social por permanecer en roles de proveedores. Al mismo tiempo no tienen que sentir esta carga de tener que ser permanentemente hombres seductores ¿no? Donde la seducción la pasión la carga sexual está siempre a flor de piel también un hombre puede decir no tengo ganas de tener una relación sexual sin que por esto signifique que va a perder su hombría ¿sí? Y esto también muchas veces especialmente cuando se hablan entre hombres ¿sí? Cuando hombres hablan con otros hombres lo primero que preguntan cuando comienza una relación de noviazgo es saber si ya han tenido relaciones sexuales ¿sí? Como si ese fuese un imperativo categórico que los hombres deben respetar por el mero hecho de ser hombres disminuyen los riesgos de morir por situaciones de violencia las estadísticas antes confirman la cantidad del 65% a nivel regional de las muertes violentas se producen entre hombres ¿sí? Este es un dato regional que no se los había comentado al principio al mismo tiempo pueden compartir el trabajo doméstico la afectividad familiar resolver los conflictos sin el uso de la violencia a través del diálogo y disminuye como les decía al principio la presión social pero esto también les trae beneficios a las mujeres los costos del patriarcado son altos también para las mujeres y no hay mucho que decir al respecto pero cuando los hombres comienzan a deconstruir estos imaginarios asociados al modelo de masculinidad hegemónica las mujeres también pueden empezar a compartir las tareas de cuidado junto con los hombres y por lo tanto tener más oportunidades para ocupar cargos a nivel digamos ejercer su propio potencial en el ámbito laboral y desarrollar sus propias potencialidades tienen más oportunidades para el trabajo remunerado más oportunidades de participación política como se dijo en el panel anterior más oportunidades de crecimiento personal más fácil puede ser más fácil para ella poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos cuando hombres y mujeres comparten las decisiones respecto de por ejemplo la planificación familiar y disminuyen por sobre todas las cosas ser riesgos disminuye el riesgo de ser víctima de cualquier forma del ejercicio de la violencia contra las mujeres y por ejemplo en el caso de la violencia sexual disminuyen notoriamente la transmisión de enfermedades de transmisión sexual o VIH voy a detenerme aquí porque me están diciendo que ya corte las lecciones aprendidas seguramente las vamos a poder desarrollar en el diálogo que tendremos con el resto de los colegas pero fundamentalmente los invito y las invito a que puedan acceder a la investigación que hemos desarrollado para conocer más acerca de estas experiencias promisorias para la deconstrucción de masculinidades violentas y corresponsables que tanto mal nos hacen a hombres y mujeres muchas gracias gracias gracias